Voy a dar una pequeña vuelta por el pueblo para que lo veáis. Todo súper medieval, como estáis viendo, súper bien conservado. Aquí tenemos la bahía, ahora está ya la marea alta. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos la maravillosa vista. Y aquí el impresionante edificio de la bahadía. Voy a enseñar la entrada. Primera muralla, defensiva. Y aquí la segunda zona con un pequeño puente elevadizo. Con el que ya entramos en el pueblo. Con el que ya entramos en el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!